¿Opiniones acerca del discurso de la Intendenta? Mirá, la verdad que, digo, este es un discurso especial porque es, digamos, el fin de no uno, sino dos mandatos, ocho años de gobierno, y la verdad que a mí no puede no dejar de darme bronca ver una realidad tan escindida de lo que pasa todos los días. Digo, venimos de un fin de semana con seis muertos, vemos con imágenes que pensamos que nunca íbamos a ver en la ciudad de Rosario, como que secuestren a alguien y aparezcan muertos en la vera de una ruta. Digo, tenemos una ciudad muy compleja, y uno lo que ve es que la Intendenta se despide y a mí lo que más me duele es que no nos está diciendo por qué los problemas no se solucionaron, sino que se agravaron. Creo que Fein recibió una ciudad desigual y violenta y nos devuelve o deja una ciudad más desigual y más violenta. Y no nos explica por qué, no nos explica qué cosas realmente intentaron y no se lograron, por qué no se lograron. Me parece que los rosarinos, después de ocho años de gobierno de ella y de 30 años de socialismo, merecemos una explicación de por qué la ciudad todavía no resuelve los grandes problemas. En este sentido, ¿hubo críticas también para la justicia federal de actuar tarde? Yo creo que sí, porque acá no hay un solo responsable. Lo que sí yo, a mí me daría vergüenza realmente, digamos, después de ocho años de gobierno, no poder explicarle a los rosarinos, mirá, hicimos esto, lo intentamos, le buscamos la manera, pero hay un montón de cosas que están pendientes. Bueno, uno no escucha autocrítica. A mí me parece que lo peor que puede pasar en la política es no decir, mirá, en esto me equivoqué, esto lo intenté y no lo pude. Digo, me parece que ahí habla de que cada vez la política está más disociada de la vida de la gente y se habla entre políticos. Entonces ahora viene, da un discurso que lo lee, digo, que no hay pasión, de que no hay verdad. Digo, a mí me da esa sensación donde es como un gobierno al mínimo permanentemente, con una ciudad que estalla todos los días, con una ciudad que tiene cosas que realmente, digo, a mí la preocupación son las desigualdades. Digo, uno tiene pedazos de la ciudad como la costa central que parece Dinamarca. Digo, uno puede salir a correr a la noche y está barro. Y hay otros pedazos de la ciudad que parecen Medellín en los 90, que te pueden secuestrar y aparecer muerto. Digo, no podemos convivir con una ciudad así. Y no es que no tuvieron tiempo. Digo, son 30 años. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, me parece que es momento de un cambio, otra gente, y es un momento histórico para hacerlo. Gracias. Gracias a vos. Que la gran mayoría de los candidatos a intendentes en las próximas elecciones estaban aquí, en el Consejo Municipal. Zuckerman, gracias por acercarse. Una opinión breve del discurso de la intendenta. La verdad es que me pareció un discurso de despedida, ¿no? Un discurso no solamente de despedida en cuanto a que ella no va a ser reelecta porque no es candidata a intendenta, sino a una gestión de 30 años que se está despidiendo. Uno, si vio, yo estaba sentado al lado de ella por ser vicepresidente primero, aplaudí en materia de salud. Uno reconoce una política pública de salud que lleva 30 años, que empezó con Caballero, pero que indudablemente en otras áreas no hay cosas para reivindicar. Digo, hace mucho que Rosario ha perdido su esplendor. Lo que hace de obra pública lo hace con recursos provinciales, que obviamente son bienvenidos, pero Rosario tiene que tener recursos propios. Yo quiero decir que la intendenta nunca estuvo acompañando a la industria, nunca acompaña a los comercios que cierran porque no pueden pagar las tarifas, a las personas que se quedan sin trabajo. Nosotros tenemos que liderar, digo, el cargo más importante que tiene la provincia de Santa Fe, después del gobernador, es el intendente de Rosario. Y eso es una cosa que tenemos que recuperar, ese peso en la provincia y en la nación para poner a Rosario donde tiene que estar. Ustedes fíjense en materia de seguridad. Nosotros venimos proponiendo muchas cosas en materia de seguridad. Yo he propuesto una policía municipal ya hace años, hay distintas variantes. Ahora, hay que hacerse cargo. No puede ser que la intendenta no diga nada que tuvimos 5 muertos en 24 horas. Hizo mención y con críticas a la justicia federal de una tardía reacción ante los hechos de violencia y de narcotráfico. También, digamos, uno entiende que hace mención a gobiernos nacionales anteriores, del cual usted estuvo de acuerdo. ¿Qué opinión tiene en ese sentido? Nosotros hemos sido siempre críticos de la justicia federal en torno a lo que tiene que ver con la falta de investigación en narcotráfico, falta de infraestructura o creación de más juzgados. Acordamos en ese sentido, en eso no hay discusión. Lo que sí está claro es que hace 12 años que gobiernan la provincia, no han podido reestructurar la policía y cada allanamiento, cada investigación o cada condena hay policías involucrados. Si no tenemos una buena policía, una policía hazañada que defienda a la ciudadanía, no vamos a poder revertir esta situación. Gracias, muy amable. Zuckerman, Alejandro Rosselló, presidente del Cuerpo Legislativo. Gracias por acercarse. Concejal, hizo mención la intendenta Mónica Fein a la eliminación del fondo Sojero, a la eliminación de subsidios que vienen del Gobierno Nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto? En realidad la intendenta tenía que venir a mencionar su plan de gobierno, lo que fue esta apertura y mi rol institucional como presidente del Consejo. La verdad que escuché un discurso sobre un relato de una ciudad de Rosario que tiene muchísimos problemas, todavía no resuelto por un gobierno que lleva más de 30 años a cargo de la ciudad. Y hoy la intendenta habla del entendimiento de la provincia con respecto a la nable, pero no habla del entendimiento con respecto a la inseguridad. Y creo que, me parece que es el mayor problema. Tenemos todos los fines de semana situaciones realmente graves y más allá del poco entendimiento o poco aporte que crea que hace la Nación, hoy el Gobierno Nacional, en el tema más importante que es la seguridad, está trabajando codo a codo con la intendenta. No creo que la ciudad que describe la intendenta sea el que viven los rosarinos. Muy breve, por favor. ¿Es posible la reforma constitucional y por ende la autonomía de Rosario finalmente? Es posible si la finalidad es la autonomía de Rosario, si la finalidad es realmente poner en términos de la Carta Magna de la Provincia de Santa Fe, modernizarla y ajustarla a los tiempos que corren, no con una finalidad que esconde otra cosa como se pretendió en la fallida reelección del Gobernador. Gracias. No, por favor.